¿Cuántos a cuántos? 0-0 ¿Segundo tiempo? No Dijo el piso Dijo el piso Dijo el piso Se dejó caer al piso Sí, sí ¿Sabes cómo te parece a tal, Lito? Como el de la movie ese de López Academia Oh, de veras, es cierto, ¿eh? ¡Prépate! ¡Táquate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Táquale a poco! ¡Bien! 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 ¡Se va una muy pequeña! Gracias por ver el video.